Bienvenidos a un capítulo más de Bienes Raíces en Florida con Eymar Carrero. El día de hoy estoy súper entusiasmado porque le voy a mostrar un edificio que está completamente terminado, ya está trabajando en los últimos detalles y está ubicado en el downtown de Miami. En este edificio en particular usted puede rentar por noche a través de una compañía hotelera que se va a hacer cargo de todo lo que es la administración de su apartamento. También lo puede rentar de manera tradicional, mínimo por seis meses o con un contrato anual y usted también puede vivir ahí. Los apartamentos van a ser entregados completamente, amoblados y terminados. Usted no se tiene que preocupar por nada. Y el edificio está en la mejor ubicación. Tenemos a solamente cuadras lo que es el puerto de Miami, que es el puerto de cruceros más grande del mundo y a solamente cuadras también lo que es la estación de Dry Line que va a estar contactando o comunicando con la ciudad de Orlando para cuando usted tiene realmente la posibilidad de viajar a Orlando o cuando sus inquilinos quieran venir a conocer otras ciudades. Así que es una excelente oportunidad. Además, las vistas que tenemos aquí son increíbles. El 80% de los apartamentos tienen vistas directas a la bahía y no hay nada que vaya a obstruir esa vista. Así que una mejor locación sin restricciones de renta. Usted puede realmente generar un ingreso en este año porque está completamente listo y terminado. Así que les voy a mostrar más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!